El Centro de Atención a Menores Fronterizos cerró el 2010 con 1.300 menores repatriados, una baja del 20% aproximadamente en comparación con el 2009, así lo indicó el coordinador del CAMEF, Eleuterio Valdés Villarreal. De acuerdo al funcionario, la disminución en la cantidad de menores que deciden cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos se debe a los operativos que ha implementado precisamente el gobierno norteamericano. Se debe más que nada, como ellos mismos nos mencionan a nosotros, tanto los niños como los familiares cuando van a recogerlos, es a la gran cantidad de operativos y gente que mete migración de Estados Unidos. Es mucha gente la que tiene en las márgenes del río y ha disminuido por lo mismo. Y es que el CAMEF brinda alimento, techo, ropa y atención psicológica a los menores migrantes, quienes pueden permanecer en sus instalaciones incluso varios meses hasta que un familiar pueda recogerlos. Es muy necesario que el trato a los menores sea diferente a los adultos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños y necesitan un trato más especial, un trato especial que un adulto. Necesitan más que nada atención psicológica por la misma o que son los niños y el riesgo que ellos pasan, los peligros que ellos pasan, es necesario atenderlos. La mayoría de los menores migrantes provienen de los estados de Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí, así como de Guatemala, Honduras y El Salvador. Para La Voz se informó Emanuel Suárez. Gracias por ver el video.